Aló Berti Hola, sí, soy yo Oye, te llamo para confirmarte que hoy sí nos juntamos Voy a tomar pesito contigo Ya, sí No, no, todo bien, todo bien Nos vamos a tener un ratito largo para compartir Sí, ya cuéntame, ¿qué te llevo? No sé, por una tartaleta, un pie, algo rico para regalonearnos Bien, ahí en la tarde conversamos Oye, a ver, espérame, espérame un poquito Espérame, porque sentí un ruido de ir arriba Espérame, 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 no me cortes Hija, ven, nos están robando el auto, ven Mamá, llamá a la ciudad de San Miguel Si se encuentra en una situación de emergencia Diz que el número SOS San Miguel Después de tres tonos, debe cortar La llamada ya fue ingresada a la central El operador tomará contacto con usted Y se enviará una alerta a su red de contactos La municipalidad de San Miguel ¿Cuál es su emergencia? Ay, qué bueno, qué bueno que me llamó Sí, me acaban de robar mi auto Están ahí intentando sacar el auto mío Alguien si vienen puede ayudarme Por favor, envíen a alguien Que no llamen al carabinero Que no sé Por favor, estoy sola con mi hija Ya conforme, se coordina con PDI Y nuestro móvil Muy amable, muchas gracias Gracias Hasta luego Cierra 10 Ya conforme, reglares a San Ignacio A altura del 3000 En el lugar, en el robo de vehículo Un sospechoso Máxima de precaución Cambio Buenos días, PDI Sí, Central de Alarma De la Municipalidad de San Miguel Sí, es para informarle Sobre un robo de vehículo En San Ignacio A la altura del 3000 Sí, adiós, son un individuo Nuestros móviles también van a lugar Ya conforme, gracias Hasta luego ¿Van en el auto? ¿Van en el auto? ¿Auto? ¿Van en el auto? 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 Ahí, afuera ¿Van en el auto? ¿Van en el auto? A su domicilio llegará un vehículo de seguridad de la Municipalidad y de emergencia, como bomberos, policías o ambulancias, si el caso la amerita Estamos afuera ¿Y a qué auto es? Un auto Toyota ¿Ya? Donde como el gristro acento ¿La patente del vehículo? El K.P.S.J. 44 Ya Por favor, ayúdenme Efectivamente, se efectuó un robo aquí en calle Romolo Peña con San Ignacio a una vecina Disculpe, ¿cuál es su nombre? Susana Pérez La cita Susana Pérez ¿Dónde llegaron? ¿Comprendido? El desplazamiento El desplazamiento De la santa No es un auto ¿Pero un auto en el auto? ¿La señora? Mi auto en el auto Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Gracias por venir Vamos a dar una vuelta en el sector y tener comunicación con ustedes. Muchas gracias, gracias. proveoyes woah te informo que ya fue recupero del auto por el personal del MDI Pedir a clave 152 del procedimiento • 0000 rolil ¿A lo? ah, alguma ec contestação! Sí, con ella, con ella, sí. ¡Ay, qué bueno! Lo recuperaron, la PDI lo recuperó. Dígame ahora, ¿qué tengo que hacer? Espero acá nomás. ¡Ay, gracias! Muy amable, muchas gracias. Se pasaron. ¡Ay, lo encontraron! ¡Ay, qué bueno lo encontraron, lo encontraron! Pero mal, dice que esperemos aquí. Ya van a venir para acá, así que... Te susto, ¿no lo paso otra vez? ¡Qué atroz, qué atroz! Tranquila, ahora, tranquila. Funcionó todo lo de la municipalidad, la alarma, la PDI, todo súper bien. ¡Qué bueno! Yo te dije, sí, sí, mi amor. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Ya no, ya ahora vamos a relajar un poco más. Sí, tranquilo. El servicio SOS San Miguel es una apuesta en materia de seguridad de la gestión que encabeza el alcalde Julio Palestro. El sistema SOS San Miguel está a su disposición, previa inscripción en la página www.sarmiguel.cl. Puede inscribirse en la Dirección de Prevención Comunal ubicada al interior del municipio o bien solicitar el formulario con los vehículos de seguridad ciudadana que circulan por su sector. El sistema es completamente gratuito.